Vamos ahora a cambiar de tema porque mire usted, Alejandra Ábalos asegura que se comunicó con el desaparecido José José, así como lo escucha, pero todo a través de una Medium. La actriz y cantante dijo que ese encuentro con la Medium fue increíble, pues el príncipe de la canción, según ella, se pudo expresar. Ábalos añadió que soñó con José José, quien le dijo que no ha podido estar tranquilo y le entregó incluso simbólicamente un libro de revelaciones que ella va a escribir. Esta no es la primera vez que Ábalos dice haberse comunicado con alguien en el más allá, de hecho hace unos años dijo que María Félix se le apareció en sus sueños.